Estoy ansioso, de veras De llegar pronto a tu casa ¿Te lo sabes esa rola o no jefa? No ¿Te lo sabes? Esta la inventaste No, dice para sacarme la vez Y que me da unas manjas Es el grupo más raro jefa ¡Ay! ¡Ah, meño! ¡Gracias! ¡Oh! Tu mamá dijo meño ¿Mande ma? Ya tenía mucho que no jugaba, es verdad Un puto, como desde hace como ocho horas yo creo Ya necesitaba el vicio, ma ¿Sí? Por eso cuando llegué allá al trabajo Dije, me ocupo el vicio, andaba buscando ahí ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Los señores cómo van? ¿Qué es esa? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, no mames! ¡Está pasando el tren! ¡Y estos p****** me van a matar! Ponle pausa por cambiarle la camisa ¡Me pasan los zombies! ¿Me diste una extra chica, no ma? ¡No entra esta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de su perra! ¡Manta mis lentes aquí están! ¡Ah, chichepa! Así es jefa Me gustan las chicas Porque las garandes me romperé el c***** Ya, ya le puedo poner Te imagino me miras que el hipo Y ya de ahí yo dije A tu p****** madre me caes en la c***** la de Reata ¡Ah! ¡Ya no voy a contar nada! Pinche hipo, hijo de tu p****** madre, wey Eres como el... Eres como un pinche c***** en el c***** p****** Ándale, wey Ándale, wey Ándale, wey ¡Ay! Lo probaré Dani, echete un grito, wey Echete un grito ¡Ah! ¡Así no! ¡Ya no puedo matar! ¡Ya me estoy viendo otra vez! ¿Qué dijiste? ¡Ya no puedo matar! ¡Ya me estoy viendo otra vez! ¡Hi! ¡Ya no puedo matar! Me estoy viendo algo listo ¿Que fue? ¿Que fue sema? Es que Dani le hizo bien chistoso Y hay una morra más que canta ópera y le hace Casi así le hizo No hombre No trae nada de la morra Si es ópera allí Está la VARGA ¿Qué te dijo? ¡Ay, güey! ¡Hacen mucho daño! Sabía que se iba a decir Chilini, ¿se les entiende qué dicen estos madres? Yo sí les entiendo ¿Qué dicen? Yo no te puedo decir porque no me vas a entender ¿Cuándo qué, Dani? Cuando el sordo bebo cesar a alguien en el avión ¡A verga! Respira Es que no lo imaginé ¿Qué? No lo imaginé ¡Sí, güey! ¡Por favor! ¡Miche! ¡El bato vos te soando! ¡Y tuve de gorila! ¡No! 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 ¡Estoy soando, güey! ¡Ay, qué la pasa! ¡Me van a hacer vomitar, güey! Es como cuando te andas al baño y escuchas el agua caer y te empieza a dar más ganas Hace rato me andaba chingando unos frijolitos a la charra, güey Este... Cuando me fui a comer Y... Estaba comiendo, güey Un sabor es hongo Y... Te agarro una cucharada, pá Que vea algo extraño en mi... En mi... ¡Fijole! ¡Me va a la verga! ¿Qué es eso, güey? Y... Pues eso no es un hueso, güey Eso se ve muy bañao Eso se ve que si me lo pongo se me atrola en el... Pundillo Te lo agarro, güey Y parece un... ¡Pufo, pufo, 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 pufo Pendejo Espérate, déjame te explico Y luego... ¡Te lo agarro, pá! ¿Qué es esto? Y le iba a mi jefa a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya, güey No sé, parece como una... ¿Cómo les digo? Una rosquita, güey Bueno, para hacerles el cuento tan largo era de un encendedor, güey Que... Prende el encendedor, güey Y... Mi jefa ya le habla a la... A la... A su amiga a la que le dio los frijolitos Y dice que su niño, güey Su chavillo le andaba diciendo La estaba amenazando que le iba a aventar a los frijoles Esa madre y un lego Y me salió a mí No manches, güey Es como el... El niño dios, a ver quién le sale Con... Un primo pública, güey Vuelvo al cine después de año y medio sin ir Y pone una historia Se le cayeron los palos míos Pone XC Qué risa eso, güey Este... ¿Cómo se dicen los pendejos que prueban el vino, güey? Es este... ¿What? ¿Catador, eh? No, eso es... ¿Catador? ¿Ah, sí son? Sí, sí, catador Sí, el Saúl es catador de Coca, güey De Pepsi, güey Cocaína Ah, no, ahí es toma... Es... Saúl toma Coca-Cola ¡Limonada! Ah... Es... 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 Es limonada, güey Es catador de limonada De heridas, güey De heridas A ver, no, no, no A ver si no tienes semillitas Sí, güey No, sí, güey Sí, sí Es un mapa de zombies, güey Sí, no te niñigo Ni un culpo, güey De la historia Chúpame el pico What the... ¡Oh, no! ¡No! ¡Oro fregada! ¡Te esperas! ¡No, Dani! ¡Muero! ¡No, bolito, güey! ¡Ay! ¡Sigo vivo! ¡Corre! ¡Oh, me levanté! ¡No, güey! ¡No, ya! ¡Estoy enojado! ¡Estoy enojado! ¡Ah! ¡Vamos a activar una misión! Sí, güey ¡No mames! Ya... Ya lo hubiera hecho, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me la van a pelar, hijo de los... ¡Tira, tira! Tres ricos doritos después... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo vengo en paz! ¡Yo vengo en paz! What the fuck? ¡Marico! ¡Ay, no! ¿Qué pasa cuando dicen feliz cumpleaños, Dani? ¡Nada! ¡Es un... Te explota la cabeza, güey! ¡Ah, nomás! Le dio un flashback, yo creo, al Remy ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Yo vengo en paz! ¡Ah! Ya se ha muerto ¿Qué está volando aquí? ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con la... ¡Ah! ¡De los rayos! ¡De los rayos! ¡El Remy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me están persiguiendo! ¡Uy, bueno, no! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, lo único que se murió fue Remy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este güey! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién hizo eso? ¡Este pendejo no antojes, culo! ¡Ves, estuvo muy fácil, güey! ¡Dile! ¿Cómo se les suele dificultar los bots? ¡Dile, güey! ¡Ay, qué hizo! ¡Ah! ¡Ay, me caí, güey! ¡Ay, me caí! ¡No, mam! ¡Se caían al mismo tiempo, güey! ¡Puedo seguir en el rey! ¡No te pases! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Remy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ah! 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 Estás durmiendo y muriendo, ¿no? a la vez tal vez y ahí hay un modo de juego que sí puedes traer el mismo sí sí porque el pinche remy jajaja pues que me gusta el p y mata nada y éste acá es el rey y éste me gusta mucho y qué dijiste hacer es que estaba tragando pitón que pegué el pito y bien castroso con las balas pende como no me caí lo presencié wey qué cagado